Ya me voy Verdaderamente soy Esclavo de esa mujer Ya me voy, ya me voy En busca de ese querer Verdaderamente soy Esclavo de esa mujer Hay ojos bellos Me tienen apasionado Vivo sufriendo por ellos Y por ellos he llorado Hasta despierto he soñado Con esos lindos ojitos Por ellos me he emborrachado Y son como de angelitos Hay ojos bellos Me tienen apasionado Vivo sufriendo por ellos Y por ellos he llorado